Música Nos encontramos ahorita asistiendo a la conferencia referente al proceso de paz está el doctor Navarro Wolf consideramos que es un espacio muy importante para los estudiantes porque genera precisamente reflexión en la academia frente a lo que está pasando en la actualidad no debemos ser ajenos a todo lo que es el proceso de paz porque pues nos corresponde a todos no solamente las personas que se encuentran en zonas rurales sino que nosotros también como docentes, como estudiantes pues hacemos parte también de ese proceso de paz Música Politécnico Gran Colombiano Música Música Música